El Poder Judicial realizó en la ciudad de Boaco la inauguración de una oficina de la Dirección de Resolución Alternativa de Conflictos de Irak, esto con el objetivo de arreglar los conflictos legales a través de mediaciones, evitando sobre todo gastos a las partes involucradas. Entonces por eso el sistema judicial está instaurando y con el nuevo Código Procesal Civil, los mediadores. Estos mediadores, las partes vienen bajo del mediador, incluso exigido para aquel que va a demandar. Mi compromiso primeramente es con las personas, con el pueblo. Mi trabajo es servirle a ellos y colaborar de tal manera que un problema que pueda alargarse sea más corto mediante el diálogo. Le están diciendo a la ciudadanía que ahora tienen esta sala de mediación que está aquí en la Delegación Administrativa del Complejo Judicial de aquí de Boaco y que estamos para servirle. El horario de atención va a ser de 8 a 1 de la tarde. Para que les atiendan, pueden venir derivados, no importa de los juzgados, por los casos que ya tengan, que hayan iniciado. Esta nueva oficina estará a cargo del licenciado Freddy Laguna. Cuando tengan algún problema y quieren llegar a una mediación, puede acudir desde ya y hacer uso de esta oficina de resolución de conflicto, de forma gratuita, la que está ubicada frente a la Escuela San Miguel de la Ciudad de Boaco, desde el Departamento de Boaco, en Crónica TN8, Ariel Mena.